y transparencia. En su visita a nuestro país, el Papa Francisco hizo un llamado a toda la Iglesia a vivir la conversión y de manera particular nos invitó a los obispos a ser los primeros que vivamos esta actitud de nuestra vida, especialmente en el desempeño de nuestro ministerio, siendo siempre transparentes como fruto de una verdadera conversión de corazón. Claramente nos dijo, sean obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No tengan miedo a la transparencia, la Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Este llamado es una clara alusión a la urgente necesidad que tenemos de vivir un cambio en nuestras actitudes cotidianas. No basta con pedir perdón por los errores cometidos, acto necesario que será bien recibido cuando es sincero. Es obligatorio también que reconstruyamos lo que haya sido arruinado por nuestras malas acciones. La transparencia nos lleva a vivir la honestidad. No es justo que vivamos ocultando las cosas, debemos prosperar en la claridad a la luz del día. Ser honesto es comportarse y vivir con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad, respetándonos y respetando a nuestros semejances. Este llamado es urgente para quienes tienen cargos públicos, para nuestros gobernantes y para todas las instituciones que están al servicio del pueblo. Vivir la conversión y la transparencia en nuestra vida nos compromete a estar en constante revisión de nuestras actitudes, haciendo un serio examen de conciencia, aclarando todo aquello que pueda ser interpretado de manera incorrecta. El mensaje es sencillo. Hagamos vida de nuestra vida diaria, el encargo siempre claro y directo del Evangelio. No busquemos acomodarlo a nuestra conveniencia. Si decimos estar comprometidos con la verdad, no tengamos miedo de arrancar de raíz la mentira que tanto daño ocasiona. La conversión y la transparencia no deben ser acciones aisladas, mucho menos efímeras, ya que unidas son el motor que nos mueve a una vida en plenitud, siempre conforme a la voluntad de Dios. A propósito de la nueva ley de transparencia que se ha propuesto en el país, esto a mí me ha hecho pensar también en que también nosotros, los pastores, los sacerdotes, los obispos, estamos llamados a vivir esta virtud de la transparencia, como el Papa nos lo pidió en la Catedral de México. Y al mismo tiempo, creo yo que es conveniente que todos los que estamos al servicio del pueblo, gobernantes, las diversas instituciones, los partidos políticos, todos los que tenemos que servir a la comunidad, debemos ser transparentes, ser transparentes en lo que hacemos, ser transparentes en los proyectos que están al servicio de la comunidad. Yo lo he señalado y lo refiero también a nosotros en la Iglesia, no basta decir disculpen, es necesario cuando así queda demostrado que hay que resarcir el bien que merece la comunidad, como lo manda la teología moral en la Iglesia Católica, cuando alguien confiesa el sacramento de la reconciliación, que tomó dinero ajeno, su penitencia es devolverlo. Y así también creo yo en la sociedad, si las cosas no son nuestras, si los recursos son del pueblo, al pueblo tienen que regresar. Esta es una historia muy larga en el mundo y en nuestro país. Cada vez hay más escándalos grandes de lo que ha ocurrido en diversas instituciones, como hace un tiempo ocurrió también en el fútbol. Creo que en todas las instituciones debemos aprender a que lo que no es nuestro no debe ser tocado, no debe ser utilizado para otro fin más que para el que el pueblo lo ha regalado. Y nosotros en la Iglesia tenemos un criterio moral, respetar la intención del donante. Siempre que alguien regala algo para la Iglesia, debe ser respetado en la intención que tuvo el que lo regaló, para que así se hagan las cosas como tienen que ser. Hay cosas que dependen del criterio y del margen que tiene el gobernante o el pastor de tomar decisiones, pero hay cosas que ya, como decimos, están etiquetadas. Para nosotros, etiquetar significa respetar la intención del donante. En la Iglesia, cuando recibimos donativos, tenemos siempre que hacer aquello para lo que fue regalado por los fieles. ¿Cree que el gobierno del Estado cumpla con estos preceptos morales de transparencia? Pues hoy tiene la ley que espero sea respetada y también todos tenemos que entender que ahora el pueblo es el fiscal. La comunidad sabe discernir cuando estamos haciendo algo que no es correcto. Y a lo mejor hace muchos años se podían ocultar acciones. Hoy, gracias a Dios, gracias a las redes sociales, gracias al buen periodismo, también quedan al descubierto las cosas que no son correctas. En otro asunto relacionado con temas del gobierno, el Estado reveló que hay alcaldes relacionados con el término organizado, al menos tres alcaldes en funciones. ¿No les preocupa que no digan quiénes son? Que no actúen ya en forma inmediata. Bueno, pues yo creo que ahí sí la ley tiene que actuar. Si es verdad, pues actuará en consecuencia. Yo también estoy extrañado de que hayan dicho y creado la sospecha y que no se pueda proceder. Yo creo que no hay todavía la información y los datos suficientes como para que puedan proceder. Pero este adelanto pues ha sido un poco descontrolador para la opinión pública. Mi deseo es que ojalá no sea cierto porque nosotros necesitamos gobernantes moralmente sanos. Gracias. En otro tema, la Procuraduría del Estado reveló que aumentó la violencia familiar al un 10% y la violencia sexual que cada cuatro horas hay una nueva denuncia. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué factores han hecho? Bueno, creo que también es cierto que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Ahora vivimos una sociedad que pelea por sus libertades pero yo creo que muchas veces no hay paralelamente mayor responsabilidad. pero yo creo que para eso está la ley para castigar a los culpables. Gracias. ¿Y todos los alcaldes ya están en la postura de que están inundados en todas esas acusaciones? Bueno, yo creo que todos quieren que se enseñale a quiénes son porque al no decir quiénes pues de todos se puede sospechar. ¿Pero qué opinan las familias religias para que se haya aumentado aquí en el futuro? Sí, pero muy cómodo. Bueno. Este... Bueno, ya está aquí solo. Sí. Es que aumentó en este punto la violencia familiar. ¿Qué está pasando en las familias religias? ¿Qué hace falta que se vea? Falta presencia de los papás, falta más cariño a los hijos y más respeto. Vivimos una sociedad más nerviosa en la que todos están a punto de enojarse. Tenemos también como ciudad, como sociedad tener más paz y tranquilidad.